¿Qué tal? Te habla Alejandro Romero de Huazanga.com, Ganar en Internet. En esta ocasión te voy a continuar hablando acerca de Huazanga, pero de una manera especial. Huazanga es el sistema que te está dando el 100% de comisiones sobre el trabajo que tú hagas. Al igual al equipo Acción Masiva al que yo pertenezco, te quiero comentar de qué se va a tratar este video, porque he tenido mucho esta pregunta de algunas personas que me siguen en mis videos y en los correos que les envío. Me dicen, soy nuevo, no sé prácticamente nada de marketing, obviamente sé manejar la computadora, pero estoy buscando una manera de obtener ingresos por medio de Internet en el tiempo que tengo libre. ¿Qué hay en Huazanga para mí? Lo que yo te quiero decir es que Huazanga y tu blog son un negocio. Como tal, tendrás que desarrollar las habilidades para este tu nuevo negocio. Si tú has tenido un negocio o tienes un negocio o conoces a alguien que tiene un negocio, debes entender que debieron de haber desarrollado estas habilidades antes de poner el negocio. Muchos de ellos quizás no se dieron cuenta, pero cuando decidieron abrir el negocio es porque ya sabían qué es lo que iban a hacer con su negocio. Lo mismo es aquí, no verás ganancias inmediatas como en ningún negocio, no abres las puertas de un negocio y ves ganancias inmediatas. Quizás si ves ventas, pero no ganancias, porque hay que recuperar inversión, pagar empleados, etc. No te quiero abrumar con eso. Solo sería real si te lo propones. Esto significa que si tú ves esto como un negocio y te propones que te genere dinero en tu tiempo libre, la cantidad que tú te pongas, si tú te lo propones, lo vas a lograr. Y quiero aclarar que no estarás solo, porque tanto en el equipo acción masiva como en Huazanga, obtendrás el soporte que necesitas para iniciar. Porque hay tutoriales de cómo hacer, de cómo hacer qué, de cómo hacer todo, de cómo escribir tus artículos, de cómo configurar tu blog, de cómo iniciar a promoverlo, etc. Hay seminarios de por dónde iniciar. Se maneja en el equipo de Huazanga, seminarios para los que realmente son nuevos. Y nosotros en Acción Masiva, estamos implementando una serie de tutoriales, de igual manera para los que no tienen nada de conocimientos, y quieran iniciar con nuestro equipo. De esta manera, vas a obtener tu desarrollo en habilidades de marketing, que te serán muy útiles para tu negocio, ya sea este o cualquier otro negocio que tú quieras emprender. También debes de entender que es un negocio a largo plazo. A largo plazo me refiero que es un negocio que, además de que tienes que trabajarlo para que te empiece a generar dinero, como cualquier otro negocio, va a ser negocio por mucho tiempo. Entonces tú te preguntarás, si soy nuevo, ¿por qué hacerlo? Primero que nada, porque la capacitación y el desarrollo que hay en Huazanga y en Acción Masiva son a muy bajo costo. No los vas a encontrar en ningún otro lado, a menos que te pongas a bajar cursos piratas o cosas por el estilo, que muchas veces por ser gratis ni siquiera se aplican. Esto ya está demostrado. Y aquí vas a tener una capacitación constante, de veras a una cantidad muy baja, como es el ingresar a Huazanga, que solo son 20 dólares para poder iniciar tu negocio. Y si quieres promoverlo como afiliado, son 10 dólares extra. Pero hay muchas más opciones para crecer y para generar más dinero, lo cual lo vas a ver un poco más adelante. Una de las cosas que tienes por qué hacerlo es que la implementación de esa capacitación es inmediata. Después de ver tus primeros dos videos, al ingresar en tu sistema de blog de Huazanga, podrás empezar a publicar tus artículos y se podrá decir que así iniciarías tu negocio. Otra de las razones de por qué hacerlo es porque el mercado hispano está en pleno desarrollo. Estamos retrasados entre 12 y 14 años del mercado inglés, en el cual hay millones de personas que tienen sus blogs y que generan ingresos por internet. Desde personas que generan millones de dólares al año hasta personas que generan 30, 40 mil dólares al año tan solo dedicando el tiempo después de su trabajo. Claro que los que ganan millones ya no están en su empleo. Esto quiere decir que en el mercado latino, en el mercado hispano, es el momento ideal para iniciar un negocio. Hay muchas personas que tenemos blogs y que generamos dinero, unos más, otros menos, pero cada vez nos estamos dando cuenta de que esta es la manera en que podemos generar ingresos desde nuestra casa, con las nuevas tecnologías, como es una de ellas, Huazanga. Claro que como todo negocio, esto toma su tiempo. Entonces tú te preguntarás, bueno, si soy nuevo, ¿cuándo ganaré dinero? Eso depende de ti. Depende de la aplicación de los conocimientos adquiridos y que lo hagas diariamente. Prácticamente estos negocios, el secreto está en publicar y en hacer marketing. Esto significa que Huazanga te está dando todas las herramientas para hacerlo. La segunda cosa importante que tienes que tener es una actitud mental hasta lograr tus metas. Si tú eres una persona que se propone algo y no lo hace, en Huazanga hay herramientas que te ayudarán a ponerte tus metas, hay herramientas que te ayudarán a seguirlas, a mantenerte motivado para que no pase una o dos semanas y pienses que esto no vale la pena. Y la tercera cosa es que depende mucho la disposición que tienes a ayudar al crecimiento de otros. Este es básicamente los puntos en los que se basa un negocio de este tipo. Cuando tú te dispones a ayudar a los demás, las personas querrán hacer lo mismo que tú. Con esto me refiero a que cuando ven el contenido en tu blog, cuando ven que lo que tú estás publicando les está siendo útil, van a seguirte y si ven que tú estás generando dinero por medio de estos sistemas, van a querer obviamente ganar también ellos y de esta manera es como tú vas a empezar a ganar dinero en internet por medio de Guasanga o por medio de tu blog. Esto puede suceder en días o en meses. Como ya te lo comenté, depende de ti. Sin embargo, cuando esto ya suceda, tú vas a empezar a ver que empiezas a recibir comisiones una tras otra, mes a mes o quizás semana a semana. Depende de ti. Lo que sí es que será recurrente y esto es algo de lo que tiene Guasanga, de que una vez que inicias tus crecimientos irán, tus ingresos irán creciendo y cada mes los irás recibiendo. Como todo negocio, hay que hacer trabajo. Eso es una cosa en la que tienes que estar consciente. Pero una vez que inicies, solo tú pondrás los límites. porque cuando empiezas a recibir tus primeras comisiones te darás cuenta que tu trabajo está dando fruto y obviamente querrás recibir más. Entonces, solo lo único que tienes que hacer es continuar con tu trabajo. Cada vez somos más los que estamos recibiendo comisiones y afortunadamente yo ya soy una de las personas que me puedo incluir dentro de los que están recibiendo comisiones en Guasanga. Este es un sistema probado. Es un sistema que viene del sistema del mercado inglés como te lo había comentado. Guasanga, la meta de este año es llegar a millón de dólares. Sin embargo, los sistemas que están en el mercado inglés reparten millones y millones de dólares cada año. Yo te invito a que veas el video que está aquí abajo para que calcules tus posibles comisiones. Solo da clic en el enlace que está en la caja de la descripción para que vayas a ver el video que te describe exactamente cuáles serán tus posibles comisiones y tengas tú una idea general de hacia dónde puedes ir. Tanto como si eres nuevo como si no lo eres. No lo pienses mucho porque cada vez somos más y tú sabes que los que empiezan primero son los que empiezan a ganar las comisiones primero da clic y tú